¿Cómo voy a vestillar acá? Ya estoy trabajando. No, no, debe haber algún problema con vestillar. Sí, bueno, no sé, pero hay que preguntarle a vestillar. Ah, bueno, a lo mejor usted... Si vos lo sabés, tenés que decir vos. Yo no tengo ningún problema, no sé. Ah, no. No, que nosotros no sabemos, pero bueno. Cada cual acá hace lo que le parece, acá en ahí viene obligado. Cada cual piensa y defiende lo de cada uno. Si yo me siento tocado, como decía, este gobierno le puso retención a todo. A la papa, a la miel, al ajo, a todo le puso retención, que antes no había. Y le subió 8 puntos directo a la soja. Yo creo que, como le gusta decir al gobierno, que hay que ser solidario. El 22% del bruto me parece que es súper solidario. Porque yo le diría a los diputados que ganan fortuna, ¿por qué no dan el 22% de su sueldo? O sea, que son tan solidarios ellos. Porque con la plata de los demás fáciles y solidarios. ¿Usted cree que entonces las clases políticas no hacen...? Son privilegiados las clases políticas, si ganan fortuna. Acá para ganar lo mismo que un político, tenés que tener 1.500 hectáreas. No sé si te quedas, sí, no sé. Trabajando. Los políticos no hacen nada, por encima no hacen nada. Bueno, ahora, ¿es cierto que en el campo hay mucho empleo en negro? ¿En negro? No. ¿No? No. ¿Y si hay alguno en negro es por culpa del gobierno? No, no de ninguno en particular. Porque hacen todo difícil. Porque si hay un registro que vos lo tenés que poner, porque después no lo podés sacar. Vos tendrías que ir a la oficina, lo anotar, le pagás lo que le tenés que pagar, ¿cuánto? Dos días, tres días. Lo ponés y después no lo podés sacar. Tenés que hacer 10.000 papeles para poderlo sacar. Y eso es culpa de los gobiernos. No, no hablemos de ninguno en particular. Entonces, perdón, usted dice que es difícil emplear en blanco porque después no se lo podría desemplear. Por dos o tres días, te quiero decir. No, empleado fijo sí, pero por dos o tres días, que uno normalmente siempre necesita changas, dos o tres días no lo podés poner porque se te complica impositivamente porque no lo podés poner. ¿Te puedo aclarar algo sobre ese tema? Ya después, después. Bueno, bueno, cuando quieras. No, pero no, 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 sin problema. Dejalo que lo aclare, ¿no? Y seguir el tema. Usted no me maneje la nota, ¿no? Claro, que son malos. Dígame una cosa, ¿qué piensan hacer? ¿Van a seguir haciendo movilizaciones de este tipo? ¿Cuál es la idea? La idea que, por lo menos, no decimos que no nos saquen las retenciones, por lo menos que quede todo al día de diciembre, que el 22% yo creo que es suficiente, que quede como que es bastante, ¿eh? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!